En realidad hemos venido a la provincia de San Luis debido a la situación que está pasando los compañeros de la Municipalidad de Merlo pero también recorriendo el norte de nuestro país porque estamos viendo que estamos en el siglo XXI y de las 24 provincias solamente en 6 provincias hay convenios colectivos de trabajo de los 2.200 municipios solamente en 10 municipios del país hay convenios colectivos de trabajo entonces lo que estamos haciendo es recorriendo cada localidad, cada seccional, cada CDP de AT para instalar la idea que tenemos que empezar a construir colectivamente una campaña nacional para que pueda haber convenios colectivos de trabajo en cada provincia y en todos los municipios del país ¿Por qué no se dan o no se cumplen estos convenios? No se cumplen por decisión política de los gobernadores y de los intendentes mayoritariamente el convenio colectivo de trabajo significa discutir de igual a igual con el gobernador, con el intendente significa discutir derechos, significa también discutir obligaciones digamos, hoy la mayoría de los trabajadores tenemos estatutos de la época de la dictadura militar como en el caso por ejemplo de Merlo que hay un artículo que dice que no se pueden sindicalizar los trabajadores digamos, hoy ya eso ya es obsoleto entonces hoy necesitamos por ejemplo que en mi provincia, yo soy de la provincia de Santa Cruz tenemos convenios colectivos de trabajo y nuestros compañeros 6 meses y un día pasan a planta permanente hay una carrera vos podés ingresar y terminar siendo jefe de departamento con un sueldo digno bueno, eso es lo que los intendentes y gobernadores no quieren discutir de igual a igual con los sindicatos por eso nuestra idea de DEATE nacional es recorrer todas las provincias hacer reunión con los delegados, con los dirigentes con la asamblea, los sectores de trabajo para instalar esta idea que hay que empezar a construir la letra de los convenios colectivos de trabajo en cada provincia y en cada municipio si esto no se llega, si no se llega a acuerdos con distintos gobiernos, como así con municipios ¿qué tipo de medidas piensan tomar ustedes a futuro? medidas son las que siempre nosotros instalamos que son las que la asamblea va resolviendo tanto en los sectores de trabajo como los plenarios o reuniones provinciales que son movilizaciones pero la intención nuestra es ver que los ministros de gobierno o los gobernadores en cada provincia puedan recepcionarles para también informarles y explicarles cuál es la idea que tenemos los trabajadores ¡Gracias!